Dulce, azulza, dulce, eres mi dulce amor, en tus brazos viviré. Ah, dulce, azulza, dulce, eres mi dulce amor, en tus brazos viviré. No puedo creer el dulce que encontré en tu amor, no puedo creer tu amor, no puedo creer tu dulce cariño, no puedo creer tu amor. Ah, dulce, azulza, dulce, eres mi dulce amor, en tus brazos viviré. Ah, dulce, azulza, dulce, eres mi dulce amor, en tus brazos viviré. Parará, parará, cuando te besé lo dulce de tu miento, ve, lo dulce de tu miento, ve, que tenías guardada tu dulzura para mí, tu dulzura para mí. Ah, dulce, dulce, es tu cariño, dulce, dulce, es tu cariño, tu dulzura es para mí. Hey, 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 dulce, dulce, es tu cariño, dulce, dulce, es tu cariño, dulce, it's tu cariño. Tu dulzura es para mí Dulce, dulce es tu cariño Dulce, azucarada Eres mi dulce amor Con tus besos viviré Dulce, azucarada Eres mi dulce amor Con tus besos viviré Dulce, azucarada Eres mi dulce amor